En el noticiario de hoy, varios conglomerados de belleza están interesados en comprar la marca de maquillaje Charlotte Tilbury. L'Oreal lanza varios sets de regalo para el Día de la Madre adaptados a varios bolsillos. Los nuevos embajadores de Burberry, Misha y Tirtir. Y los nuevos lanzamientos de Mizón, Charlotte Tilbury y Diptyque. Bienvenidos a Bambu y Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos reseñas y rutinas y los domingos noticias del mundo de la belleza. Desde el inicio de la pandemia, la empresa L'Occitane se ha sumado a las muestras de solidaridad con el personal sanitario y las comunidades vulnerables donando un millón de unidades de sus productos, incluyendo jabones y cremas hidratantes corporales y de manos, a varios países como China, Japón, Brasil, Estados Unidos y varias naciones europeas. Además de estas donaciones, la empresa también ha querido mostrar su solidaridad con los proveedores de los ingredientes que utilizan sus marcas L'Occitane & Provence, Melvita y Herborian y que en muchos casos son granjas familiares. Por ello, L'Occitane se ha comprometido a pagar entre el 50 y el 80% del importe de las cosechas antes de que tenga lugar la recolecta para que los agricultores puedan contar con ese dinero durante la crisis. En Japón se ha lanzado una marca nueva al mercado llamada Mukomi que tiene como ingrediente principal el canabidiol. La fundadora de la marca se llama Priyanka Yoshikawa y quizá os suene porque fue la primera concursante mitad india, mitad japonesa que conquistó el título de Miss World Japan. La línea incorporará una crema, un contorno de ojos, un serum y un tónico hidratante además de unos suplementos alimenticios. Y según afirma Priyanka, la marca no quiere quedarse solo en Japón. Desde el 2 de mayo hemos podido volver a las peluquerías en España, eso sí, tendrá que ser siempre con cita previa y se limitará el aforo a un 30% y además el uso de mascarillas estará recomendado. Donde todavía no se podrá ir al salón de belleza es en Italia. Una decisión que no ha gustado a la Asociación Italiana de Cosmética que ha pedido al gobierno del país que abra las peluquerías y salones de belleza antes del 1 de junio, fecha a la que está prevista su apertura. La asociación defiende que si no se permite abrir antes, muchos pequeños negocios no serán capaces de sobrevivir sin clientes. La modelo y actriz Emily Ratachowski ha compartido su rutina de cuidado de la piel en redes sociales y nos hemos enterado de que es fan de la marca coreana Cosarex y en concreto del producto que le encanta es el Advanced Snail 96 Musing Power Essence, que es una esencia de baba de caracol que ayuda a iluminar la piel y combate las manchas. Y por cierto, de la que os he hablado en varias ocasiones. El confinamiento ha forzado a los freelancers a buscarse todavía más la vida explorando nuevas líneas de negocio. Por ejemplo, en China la maquilladora influencer de belleza Maggie Fu tuvo la idea de crear un kit de manicura para hacerse las uñas en casa ahora que todos los salones de belleza estaban cerrados por la crisis sanitaria. La influencer está trabajando en un novedoso producto que se pueda pegar fácilmente en casa, en las uñas y que quede como si se hubiese hecho profesionalmente en un salón de belleza. Además, sus kits para las uñas serían reutilizables y bastante versátiles para que se puedan llevar en el bolso y aplicar cuando se quiera. Otra maquilladora, Yue Xiaolin, que también es la fundadora de la marca Lean Makeup, aprovechó el confinamiento para abrir una academia online para impartir clases tanto a maquilladores profesionales como amateurs. Esta semana nos hemos enterado de muchos nombramientos de embajadores de marcas. En Corea, uno de los integrantes de la banda de K-pop EXO, Baekhyun, se ha convertido en la imagen de la marca de cosmética coreana Tirtir. La marca está especializada en productos sostenibles y ha señalado que ha elegido al cantante para facilitar su expansión en mercados internacionales como China y Japón. La actriz coreana Seo Ji-hye, que habréis visto en la serie coreana Crash Landing on You, haciendo de la prometida norcoreana del Capitán Ri, se ha convertido en la nueva embajadora de la marca Misha. Y tengo que decir que esta chica me parece monísima, pero lo que más me gusta de ella es ese pelazo que tiene con esos bucles casi como vintage. La línea de belleza de la marca Burberry ha elegido a la joven modelo Fran Summers para que sea el rostro de sus campañas de belleza este año. La marca Avon contará con 5 embajadoras de excepción para la nueva campaña de su perfume Her Story. Las 5 embajadoras forman parte de la ONG Changing Faces, que ofrece apoyo psicológico a aquellas personas que tienen cicatrices y marcas en su cara o cuerpo. Las 5 embajadoras son Brenda, que sufre alopecia desde los 14 años, Katrin, que tuvo quemaduras en el 96% de su cuerpo por un accidente de autobús, Paulette, que tiene una marca de nacimiento en el cuello, Rona, que tiene un labio leporino, y Tulsi, que tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 45% de su cara después de haber sobrevivido a un accidente de avión. La campaña quiere promover otros estándares de belleza y además Avon donará el 50% de los ingresos del perfume a la ONG de las 5 embajadoras. Si tenéis curiosidad por saber cómo es el perfume, os puedo decir que tiene notas de pimienta bourbon y estará disponible desde el 30 de abril en Reino Unido por 11 libras. L'Oreal ha firmado un acuerdo de colaboración con Snap Camera, que es una aplicación que permite usar filtros en aplicaciones para videoconferencias, también para Twitch, para Skype, para YouTube y otras plataformas virtuales. El acuerdo, el primero entre el software y una marca de belleza, permitirá crear 8 filtros para las marcas de L'Oreal, Garnier, Lancome, L'Oreal Paris y Maybelline. Así que a lo mejor dentro de nada podemos ir maquilladas de L'Oreal en nuestras videoconferencias sin ningún esfuerzo por nuestra parte. La marca de maquillaje y cosmética Charlotte Tilbury podría ser comprada por algún conglomerado de belleza, ya que Unilever, L'Oreal, Pooch y Siseido han mostrado interés en hacerse con ella. A día de hoy, la marca está valorada en más de 1.000 millones de libras y se rumorea que la maquilladora británica podría ganar más de 500 millones de libras si decide deshacerse de ella. Otros accionistas de la marca incluyen al fotógrafo de moda Mario Testino, a la modelo Stella Tennant y la empresaria de origen chino Wendy Murdoch. En lanzamientos de la semana, L'Oreal ha lanzado una serie de neceseres, packs y cofres de tratamiento del rostro con motivo del Día de la Madre. Estos sets incluyen algunos de los bestsellers de sus líneas Age Perfect y Revitalift y los podéis encontrar, dependiendo de vuestro presupuesto, en versión neceser o versión cofre. Y por cierto, la ventaja de los cofres es que están diseñados por el popular ilustrador Jordi Lavanda. Además, los packs Beauty para el Día de la Madre se pueden pedir a través de Amazon y Globo para que puedan llegar hoy mismo a vuestras madres. Charlotte Tilbury ha lanzado al mercado un nuevo producto de tratamiento, el Magic Lip Oil, que es un aceite de labios que proporciona una hidratación intensa y hasta un 70% de más volumen en los labios en 28 días. En la fórmula vais a encontrar extractos de plantas y ácido hialurónico y el producto está disponible por 32 euros. La marca DeepTik ha sacado un exfoliante para manos, hecho con huesos de aceitunas para dejar las manos suaves como el culito de un bebé sin irritarlas. Eso sí, como el resto de los productos de la marca, no es precisamente barato, costando 62 dólares. La marca japonesa Shiseido sigue expandiendo su línea juvenil Waso con la incorporación de un nuevo producto, un primer en acabado mate que corrige los brillos y disimula la apariencia de los poros. Se puede usar como crema o como primer antes del maquillaje. Para aquellos que quieran celebrar el final de la cuarentena a lo grande, la marca de maquillaje Anastasia Beverly Hills ha sacado dos packs de estuches de colores muy vivos, los Electric Cake Liners. Uno de los sets incluye los colores fucsia, naranja y amarillo flúor, mientras que el segundo incluye naranja, blanco y morado. Se trata de unas sombras cremosas ultra pigmentadas y neón que recuerdan al maquillaje de los años 80 y que se pueden usar en varias partes del rostro o incluso en el cuerpo. Los sets de liners cuestan 30 dólares cada uno y estarán disponibles a partir del 11 de mayo. Joe Malone tiene una nueva vela aromática que debe oler maravillosamente porque mezcla dos de las fragancias más icónicas de la marca, pera inglesa y fresia y lima, albahaca y mandarina. Lo único es que la vela cuesta 245 dólares, así que no es compatible con todos los bolsillos. La cúrcuma parece que está cada vez más de moda, tanto la gastronomía como la cosmética, y la marca Neutrogena se ha sumado a esta tendencia creando una broma con cúrcuma para calmar la piel acnéica, el Soothing Clear Turmeric Mist. Another Stories es la última marca de ropa que se ha sumado a tener sus propios productos de lavado de la ropa. La marca ha creado un detergente delicado y un spray para la ropa que contiene la fórmula avena y que permite eliminar las manchas sin usar ingredientes agresivos. En los lanzamientos de cosmética coreana de la semana, la marca Misha lanzará este mes de mayo un agua micelar con Artemisa para que nos podamos limpiar el rostro durante el confinamiento. El Artemisia Cleansing Water contiene nada menos que un 97% de extracto de Artemisa y promete limpiar la piel sin secarla y sin dañar la barrera natural de la piel. Las tiras Limpiaporos para la nariz son un clásico de la cosmética coreana y Mithon ha sacado unas nuevas tiras. El Pore Fresh Clear Nose Pack ayuda a absorber el sebo gracias a su arcilla marroquí y elimina la piel muerta gracias a su concentración de arcilla blanca. Además, el extracto de flor de cactus y la planta camaleón ayudan a calmar la piel. La marca Then I Met You de Charlotte Shaw, la responsable de la tienda de cosmética coreana en Estados Unidos, Soko Glam, continúa expandiendo su línea con la incorporación del Honey Dew Lip Mask, una mascarilla para labios con extracto de miel, escualeno y ácido láctico. Se puede usar tanto de día como de noche, ya que viene en un formato muy cómodo e higiénico para llevar en el bolso. Según van subiendo las temperaturas, vamos conociendo nuevos protectores solares y la marca Dr. Yard Plus ha dado a conocer su Every Sunday Sun Fluid con un factor de protección solar de 50. Se supone que es un protector con filtros químicos, ligero, que no deja acabado blanco y que protege la piel de los rayos del sol y la contaminación. La marca Skin Food ha lanzado la Yuya Sea Dark Spot Clear Cream con extracto de Yuya que promete nutrir la piel en profundidad a la vez que trata las manchas y es una opción estupenda para el verano por sus propiedades antioxidantes. Si estáis interesados en conocer más noticias del mundo de la belleza, os invitamos a consultar esta playlist con otras ediciones de anteriores noticiarias. Gracias.